Y las voy a poner aquí también, esas son de seguridad, 16 cámaras de seguridad para la psicoterapia, en áreas críticas, principalmente en las áreas donde se mueven dineros, como son licencias, permisos, ahí vamos a tener cámaras. Pues sí, había algunos contos de poder, afortunadamente pues hemos ido eliminando poco a poco y pues la invitación a todo mi personal desde el principio fue integrarnos en un equipo y afortunadamente puedo decirles que ya lo estamos logrando. ¿Tenemos dinero para colegios? No, pues eso no. ¿Y tenemos dinero para mobiliarios? No, pues tampoco. ¿Para edificios? No, pues tampoco. ¿Y para qué quieren el edificio edificios? Lo he tenido desperdiciado y decidí emplear esta parte como aula y como salón de conferencias y de lo que sea. Tenemos cuatro líneas grandes que afrontar en el próximo tiempo, en el próximo periodo. Una de ellas es la profesionalización del policía. La segunda es la depuración y la eliminación de la conducción de la policía. La tercera es el fortalecimiento de las medidas de prevención del delito. Vamos a darle mucha fuerza al departamento de prevención del delito. Y la última es la eficiencia, aumentar la eficiencia en el aspecto operativo. Para eso estamos implementando nuevos esquemas de actuar, de operar. Les comento que ahora operamos ya con un grupo que tiene motocicletas, personal de vialidad y personal urbana y operamos en áreas críticas diariamente al mando de los directores o del propio secretario. Bueno, le puedo decir que a lo que yo tengo conocimiento hemos logrado eliminar muchas de las malas prácticas. No dudo que sigan existiendo algunas prácticas por ahí, no las tengo en mente, pero al detectarlas actuaremos en muy secuencia. La directiva del señor presidente municipal es muy específica, dice que hay honradez y transparencia en el trabajo y como tal mis policías tendrán que trabajar. ¿Y con un alto riesgo por allá, por la cantidad de ítulos que tenemos? No tengo plazas para meter gente allá, las que tengo por acá no. Bien, lo que a depuración se refiere, cuando yo tenga los resultados de los exámenes de control de confianza, estimo que será dentro de este mismo año, todavía no los tengo. Y en lo que se busca el mecanismo de la baja del personal, yo estimo que en unos tres o cuatro meses podríamos hablar ya de una depuración de la policía. Fuera de ese mismo proceso hablaríamos nosotros de formar nuevos policías ya con un enfoque y una nueva visión. ¿Y 450 están sin tener los exámenes iniciales? ¿450 también? No son exámenes, es el curso de formación inicial. ¿Es un requisito indispensable? Es un requisito indispensable. ¿450 no lo han tomado? Sin embargo, el propio Sistema de Seguridad Pública Nacional nos dice que podemos buscar la equivalencia de esos cursos con otros cursos que ha llevado a cabo el personal. Ahorita estamos trabajando en eso, en buscar esa equivalencia para que sea validada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el policía no corra peligro de ser corrido de su trabajo. ¿Esta fecha es...? No, yo tengo todo el 2012 y a principios del 2013 es cuando daremos una evaluación de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el avance en proporcionalización. Estamos en tiempo. ¿Cuánto requiere de presupuesto la Secretaría para poder trabajar? Mire, no tengo el dato de lo que se requiere pagar a la compañía porque la Secretaría no maneja...